Hola viajeros, bienvenidos. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de visitar la Conco 2023, un evento para los amantes del cómic, el anime y el cosplay. Y aquí te traigo un resumen de la experiencia de este año. Como en los años anteriores, la sede fue la Expo Guadalajara, uno de los centros de convenciones más grandes de México. Vive la Conco 2023 nos da la bienvenida con su gran alfombra roja y unos escenarios para que te puedas tomar unas magníficas fotografías. Y dentro del evento se venden artículos relacionados a diferentes temas, como por ejemplo cómic, animación, ciencia ficción, anime, k-pop, j-pop, fantasía, etc. Y también podrás encontrar juguetes, figuras de acción, memorabilia, ropa, ejemplares de tus series de cómics favoritas y mucho más. Como puedes darte cuenta, hay una gran variedad de artículos interesantes. Para todos los gustos y para todos los bolsillos. En esta sección del evento puedes entretenerte un buen rato revisando cada uno de los stands. Y no pueden faltar los dulces asiáticos. Y los artículos para gamers. Y varios productos interesantes, incluso personalizables. Y artículos de colección. Y también cuenta con un área de karaoke. Donde los visitantes pueden cantar las pistas de las canciones de anime siguiendo la letra y música. Les dejo una probadita. ¡Vamos! ¡Vamos! También podrás tomarte fotos con cosplayers. Quienes esmeran muy duro para poder diseñar sus trajes. Y a lo largo del evento, por todos los pasillos, podrás admirar a estos cosplayers y su trabajo. Que en algunas ocasiones adaptan a la perfección a los personajes en su mayoría de videojuegos, de anime, de mangas, de películas, de series o de algunos libros. Y también nos tocó presenciar una pelea entre Pikachu. Puedes ser parte del concurso de Just Dance. O para los más valientes, subirse al toro mecánico. Y conocer cosplayers invitados. Así como pedir el autógrafo y conocer a los actores y actrices de doblaje. Y como muy seguramente te dará apetito después de estar varias horas durante el evento, cuenta con una sección de comida rápida. Y en el escenario principal, podrás admirar a los cosplayers en la Pasarela Cosplay. Durante los dos días del evento existen diferentes concursos. Pasarela Cosplay, donde el primer lugar se lleva $1,500 pesos. También puedes concursar en Cosplay Performance. Allí puedes invitar a tus amigos y si te llevas el primer lugar, te llevarás un premio de $5,000 pesos. También los peques pueden participar en el Cosplay Infantil y pueden obtener un premio de $500 pesos. Y si te gusta bailar, también existe una categoría especial, donde los ganadores van a poder obtener un premio de $1,000 pesos para el primer lugar. Esta categoría se llama Dance Group. En el escenario también hay música y se presentan los actores de doblaje como un tipo de conferencia. Durante nuestra visita estuvo Emilio Treviño. Este era un rato grande porque no era solamente crear al personaje de Deiji, a este niño de 16 que lo ha perdido todo, que ya no tiene nada en la vida que lo sostenga, que no le importa nada en la vida, lo llama Mikey o Mikey de San. ¿Quieren que venga a saludar el día de hoy, Mikey? Bienvenidos a la familia de Japón. No es cierto, solo traigan los doble ya. ¡Saludos! Incluso si te da sed, puedes saborear un rico tejuino. Además de comprar artículos temáticos, podrás ser parte de diferentes eventos. Y aunque el cosplay es típico de la cultura de Japón, se ha extendido por todo el mundo. Y entonces se realizan ferias y eventos como vive la conco. Pero sin embargo, lo más importante es la diversión. Y no te pierdas el próximo video donde visitaremos las entrañas del Foro de Arte y Cultura. Gracias viajeros por ver mi canal. Y no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.